... ...es el momento de la persecución a Gallardón... ...cuando el alcalde y su esposa salieron por la noche de su domicilio... ...para pasear al perro... ...ahora la policía investigará esa protesta... ...cuando un grupo de personas le increpó y le recriminó... ...la prohibición municipal de celebrar actuaciones musicales en Chueca... ...durante la fiesta del orgullo gay... ...el incidente fue grabado por una cámara de videovigilancia... ...cuyas imágenes se estudiarán para saber quiénes lo protagonizaron... ...el alcalde trataba de defenderse así durante la cacerolada. Aquí viven mis mujeres y mis hijos... ...hacer esto a mi mujer y a mis hijos no es de justicia. Las organizaciones responsables del orgullo gay 2011... ...se han desmarcado ya de esa protesta... ...y han subrayado que apuestan por el diálogo... ...como principal herramienta de reivindicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!